Más Haciste tiempo para mí Mi mente sigue intacta Alguna vez cogué Estoy bebiendo algo Por eso seguiré llevando Calma sin quemar Calma sin quemar Calma sin quemar Hay, hay mil salidas cuando quiero entrar Y no hay abismo si quiero saltar No hay altura para mí Yo tengo bandera pero no país Me siento mal igual estoy feliz No hay fronteras para mí Mi mente sigue intacta Alguna vez cogué Estoy bebiendo algo Por eso seguiré llevando Calma sin quemar Calma sin quemar Calma sin quemar Yo estoy mareado aunque no tomé Sigo apurando pero sin correr Yo estoy mareado aunque no tomé Mi mente sigue intacta Mi mente sigue intacta Alguna vez cogué Estoy bebiendo algo Por eso seguiré llevando Calma sin quemar 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 Gracias.